Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Acompáñenme a disfrutar del tercer torneo de la legendaria Feria de la Flor Más Vea del Ejido Xochimilco 2018 En donde su organizador José Luis Pérez incrementó el número de participantes Para fomentar la charrería en el sur de la Ciudad de México Así que pónganse cómodos y vamos a disfrutarlo Porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillizate ¿Qué tal amigos de su programa? Desde la Mirandilla Les damos la bienvenida a la emisión número 185 de este subprograma de charrería Durante la feria número 233 de la Flor Más Bella del Ejido Se llevó a cabo el tercer torneo charro organizado por don José Luis Pérez Jiménez Denominado la Flor Más Bella del Ejido Por supuesto don José Luis fue el encargado del estandarte que representa la asociación Y Fernanda Pérez Carreón como reina de la misma desfilando con mucho porte y estilo Y en esta ocasión este gran evento fue dedicado a don Fernando Flores Méndez Quien bien montado se dirige al centro del ruedo a recibir el reconocimiento correspondiente Por parte primero que nada por los anfitriones Rancho San Antonio y José Luis Pérez Jiménez Reconocimiento que fue entregado por la instructora del escaramuza Corimi Elvira Alquisira El homenajeado hizo uso de la palabra para agradecer el reconocimiento que se le entrega por parte de la delegación Asimismo los anfitriones José Luis Pérez Jiménez y la reina Fernanda Pérez Carreón Horacio Reza y Gerardo Olivares subdirector y director de proyectos sustentables Ellos acudieron a entregar a nombre de la delegación Xochimilco el reconocimiento denominado el ajolote Que se entrega a las personalidades distinguidas de la delegación Xochimilco Y en este caso don Fernando Flores por sus 50 años impulsando nuestro deporte nacional Y previo al inicio de la competencia se llevó a cabo la demostración del escaramuza caballito de palo Denominada Corimi y su instructora Elvira Alquisira Esta categoría que día a día ha tomado más impulso dentro de nuestra charrería Donde las pequeñinas se enseñan a coordinar lo que serán los movimientos que ejecutarán Posteriormente cuando ellas integren una escaramuza formal Además como en este lienzo charro de Rancho San Antonio se promueven mucho las calas de caballo Aquí vemos una pequeñita evolucionando tal como si estuviera montada en un bellísimo ejemplar Y ya en los movimientos de rutina nos deleitaron con cruces, giros en pareja y el tradicional abanico o recogedor de aplausos Siendo del agrado del público que respondió en gran medida a la convocatoria de este tercer torneo La flor más bella del ejido Pero vámonos a lo deportivo donde en cuarto lugar quedó el equipo Agua Grande precisamente de La Jusco Siendo lo más destacado la participación de Miguel Frías en el coleadero Y aquí lo tenemos derribando de media derecha de 10 con un adicional de la distancia El siguiente de los equipos, los charros de la Universidad Nacional Autónoma de México Que se distinguieron en el lazo de cabeza a través de Mauricio Zarco Quien fue calificado con 30 puntos convirtiéndose en el mejor lazo de cabeza ejecutado en este torneo Ya que podemos apreciar que a la base de 10 agrega 15 de floreo, 2 de la oportunidad Remata novedosamente hacia atrás cubriendo media cabeza natural Y del pial de ruedo David Barrera es el encargado y lo ejecuta de 21 puntos para 51 de la terna Cobijando perfectamente sobre los cuartos traseros Y quienes lograron la segunda posición fue la escondida Que destacaron con el campeonato individual de Jorge Loredo en el jineteo de Yegua Tuvo una base de 14, 2 del pretal de gasa, 2 de piernas, quita de berijero y manera de bajarse con uno de tiempo ahorrado en el cajón Totalizando 21 puntos de la monta que le otorga el campeonato individual Desmontándose y llevándose el pretal natural en la mano Y en las manganas a caballo Francisco Rojo hizo lo propio Metiendo la primera oportunidad rematada de máscara con base de 12 y 5 de floreo para 17 puntos Donde podemos apreciar el público que hizo el lleno en estas instalaciones Y repite la dosis ahora con mangana en la tercera ejecución De 14 con 4 de floreo para 18 y 3 de tiempo, 38 totales Y también se llevaron el campeonato en el paso de la muerte Al quedar con 20 unidades, Jorge Loredo y cerrar la hoja de calificación en 188 puntos Como les comentábamos, quedando en segundo lugar de este torneo Y como campeones tenemos a Rancho La Joya de la familia Vega con 328 puntos Pero veamos a detalle la participación en su charreada A través de Jesús Arellano en la cala de caballo que costó 39 puntos Como podemos apreciar en 3 tiempos recorrió 15 metros Haciéndose acreedor a 11 adicionales tan solo en el movimiento de punta 2 del lado derecho, 3 del lado izquierdo ya que pivotea perfectamente Sin despegar el cuarto trasero Los medios ejecutados en un solo tiempo, tanto el derecho como el izquierdo Para llevarse 4 adicionales del movimiento de medios 40 hacia arriba con tan solo un punto de infracción Por ravear 39 totales, campeón individual en cuanto a cala de caballo se refiere Por supuesto con el sello de la casa de los grandes arrendadores Como lo es la familia Vega Y se convierte también en el mejor equipo coleando con 93 unidades Ya que en esta ocasión Ángel Vega se luce con media derecha de 10 con 1 de distancia Para 11 puntos totalizando 29 unidades En segundo lugar tenemos a Gerardo López Quien saluda a Pachonea ya en el fondo del partidero Y aprieta la mano para derribar de 12 con 1 de distancia 13 puntos Y 30 en las 3 oportunidades Sin embargo quien se convierte en campeón individual con 34 unidades Es Hugo Martínez derribando 6 con 3 de distancia para 9 puntos La primera oportunidad En la segunda se luce con redonda de 12 con 1 de distancia para 13 unidades Volteando al toro perfectamente Y en la tercera oportunidad Observen la manera de arcionarse Saluda a Pachonea, recibe al toro Y en el momento de arcionar avienta la piedra Arcionando a la Lola Y en esta ocasión derribando al cornudo Y 34 totales en sus 3 oportunidades Y otro campeón individual en las filas de Rancho La Joya Ahora en el jineteo de toro A través de Antonio Vega Quien obtiene 17 puntos saliendo perfectamente montado A una mano aguantando los reparos que le manda el mismo Obtiene también un adicional de tiempo rado en el cajón Y así con 17 puntos campeón individual Y la mejor terna también es la presentada por Rancho La Joya En esta ocasión a través de José Vega Quien agrega 14 adicionales a su floreo con la base de 10 Recordemos que este torneo fue calificado Aún sin las modificaciones al nuevo reglamento 30 totales de lazo de cabeza Mandando perfectamente Y cobijando sobre el pescuezo del toro Y del piel de ruedo se encarga El propio Medardo Capitán de esta agrupación Con base de 10, 12 de floreo 2 de la primera oportunidad De 2 de tiempo para 26 totales Y esta terna fue la mejor Como les comentábamos Con 56 puntos Y otro campeón individual Ahora en el jineteo de Yegua Antonio Vega Que es calificado con 21 unidades Aguantando los reparos La monta fue catalogada como buena Partiendo de 18 2 del pretal de gasa Y 1 de tiempo para los 21 totales Y vámonos a lo que es la manifestación De la suerte reina de la charrería Las manganas a pie Y muy a su estilo Medardo Vega Remata de bigotona Acierta la mangana Que derriba con tirón del horcado Para ser calificado De 24 puntos Y en la tercera ejecución Nuevamente mangana derribada Con tirón del horcado Rematada de rodada encontrada Para ser calificado De 24 unidades 48 totales Y así con 274 puntos Pepe Vega recibe la agrupación Para ejecutar las manganas a caballo Y mete la primera La yegua corre en el sentido de la máscara Con base de 12 Aporta 12 de floreo Aguanta demasiado la yegua Y le mete la mangana Para ser calificado de 24 puntos Y en la segunda Remataría girando en sentido contrario De las vueltas de la reata De 16 con 12 de floreo para 28 Y cerrar la brillante hoja de calificación En 328 puntos Campeones indiscutibles Del tercer torneo La flor más bella del ejido Muchas felicidades a la organización Y los invitamos para que el día 15 Nos encontremos nuevamente En estas instalaciones Para llevar a cabo Una edición más del prestigiado caladero Pocar de Haces En esta ocasión Organizado por Fernanda Pérez Carreón La reina de Rancho San Antonio Que por supuesto se ve mejor Desde la Mirandilla ¿Qué tal amigos? Soy Miranda Islas Y quiero invitarlos este 14 de abril Al caladero denominado Gran Premio MEC Hacienda Tepozotlán El cual tendrá tres categorías Femenil, Profesional y Amateus Se ha de llevar a cabo En el lienzo Charro Hidalgo Cuna De la Charrería Para mayor información En los números que aparecen en pantalla Y en nuestras redes sociales MEC y Hacienda Tepozotlán Te esperamos Mirandillízate Ari Trafora Art Jesucristo 20 20 20 23 22 Gracias por ver el video.